Buenas noches a todos, bienvenidos a lo mismo que quiero, buenas noches a Esteban. Como siempre, para empezar, para empezar antes de dejarlos con los caballeros de Químico Media, invitarles la próxima semana a lo que hay en Lodoy. El día martes 17, se llama Gestión del Conocimiento para el Desarrollo. Y viene María Luisa Zapata, Subdirectora de Gestión del Conocimiento de la ASI, y Felipe Arbolea, que es el director de Inspiralab. Y el día jueves 19, es un proyecto que se llama Caminos Culinarios, al que nació Patamal, del cielo le llueve hojas. Y son tres chicas, una antropóloga y dos artistas, Cristina Vasco, artista, Luz Ángela Gómez, artista, y Elizabeth González, que es antropóloga. También recordarles que pasan dos tarritos, uno es el aporte voluntario, con el que Lodoy se autosostiene todo el año, y el otro está con calcomanías para que se lleven ustedes. Bueno, y sin más, los dejamos con el discreto encanto de viajar, con el colectivo Químico Media de la OEA, es el estreno, el estreno de colectivo Químico Media con Lucas y Mario Vasco. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a usar este moderno método para competir con nuestra comida de la televisión. Muchas gracias por esta multitudinaria presencia, que es mucho más grande de la que hemos tenido habitualmente, que cambiamos el nombre, el grupo y eso fue mágico. Somos efectivamente integrantes de un nuevo grupo, un nuevo colectivo, parte estamos aquí, parte están sentados ahí. Y como decía Andrew, vamos a hacer un debut. Somos un grupo de comedia alternativo, alternativo a los partidos que hay siempre, que venimos acá. Hoy por lo menos no llueve, pero siempre hay un partido. Entonces, hicimos lo que pudimos, ya es una marca de muestra. Si no hay partido, no volvemos. Entonces, la idea es compartir. En este último, en este último lo doy, porque quiero que venimos a participar nosotros. Hoy trajimos como tema el discreto encanto de viajar. No se trata de ninguna cosa filosófica nada rara. No vamos a hablar de ciencia, simplemente vamos a repetir alguna conversación que hemos mantenido con Lucas, a la cual se pueden sumar ustedes, porque conocemos que varios de ustedes también tienen aportes para hacernos. Y era simplemente recordar anécdotas que nos han pasado cuando uno hace un viaje al interior. La mayoría o muchos de ustedes han viajado, así que nos pueden ayudar también con sus aportes. Hicimos la presentación considerando las distintas fases que suele ocurrir, que suele pasar cuando uno organiza un viaje al exterior. Lamentablemente, como muchas cosas, ahora, para reírnos un poco de nosotros mismos, tenemos que pensar en experiencias pasadas, porque hoy en día, esto que vamos a contar a ustedes no lo han hecho, ustedes no se equivocan como nosotros, como nos tocó alguna vez. Ahora es mucho más fácil todo. Pero vamos a recordar viejos osos que hemos cometido, por si sirve de ayuda para alguien, para los que van a aprender viajes, las vacaciones y todo eso. Así que vamos a contar un poco de nuestra experiencia. En el tema de los viajes, Lucas, bueno. Lo que pasa es que yo, realmente, voy a hacer calidad de un y tú de los que quieras, se ve que vamos a hablar de llevar, de la presentación. Mucho gusto y, pues nada, trataré de contarle con una debo traería y se las juntan. Sí, es verdad, Lucas, no sabe de qué vamos a hablar, lo trajimos a ver si así conseguir más público, yo solo, pero creo que Lucas tiene muchos más fans que yo. Bueno, cuando hablamos de los viajes, apreciado Lucas, uno puede hacer memoria de cuáles habrán sido los primeros viajes. Hubo una época muy antigua que los viajes eran algo alejado al ciudadano común. Los viajes estaban preservados para gente muy aventurera, para los exploradores. Entonces, en la época de Marco Polo, en la época de Colón, los viajes que imaginaba Julio Bernia, la gente que leía el libro solamente viajaba con imaginación, porque los viajes estaban destinados solo a unos pocos, que eran los aventureros, los exploradores. Nosotros, no, estábamos muy lejos, muy lejos de nosotros. Sin embargo, pero este, no está tan lejos, este, no sé si lo reconocen a ese barco, ¿alguien? ¿Nadie? ¿Me mata la mano? ¿Alguien que vio a ser camino y que haya visto la película? ¿No te sé? No, esta es la balsa con piqui, en silencio, pues, ni de hacer. Bueno, ya que me lo piden, esa balsa es real, es una bendición que hicieron unos suecos para demostrar que los que habían colonizado las islas de la Polinesia no venían de Asia, sino de aquí de América. Entonces, estos suecos salieron, construyeron una balsa de madera balsa, salieron de Perú, de las costas de Perú, sin ningún medio de locomoción, y con las corrientes del Océano Pacífico. Primero, los trajeron casi hasta los Galápagos, y después, voltearon y llegaron a la Polinesia, como en cien y pico de mil. Pero para qué les cuento, si nadie sabe nada, pero pueden buscar el Google, hay películas, son famosos, Kottiki, y es, bueno, pero era el sueco, tenía que ser sueco, Rubius, de Barbacev, y que podían hacer sus viajes. Nosotros estábamos muy alejados. En otros países, no sé cómo habrá sido la situación acá en Colombia, pero, particularmente en Argentina, fue muy importante la, la, la migración, o sea, la llegada de inmigrantes a nuestro país. Entonces, los viajes se hacían desde Europa, en la época de la crisis, la depresión, el barco duraba muchísimos días, y todos nuestros antepasados pasados tenían de estos barcos. Así que, en esa época, los viajes, los viajes correspondían a poca gente, a la gente que hacía estos viajes por necesidad. Ahora, esto no está animada, pero seguramente ustedes se acordarán, aquí en Colombia, o en cualquier país, que en una época, cuando ustedes eran niños, que veían televisión, al lado, a la prima, no, 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 no te tocó a ti, por el poco, tú te pesta para el show. Pero digo que, en una época, una época que no había cable, que no había televisión las 24 horas, y que había programación muy, muy separada, ¿no? Cada día había una cosa distinta, y seguramente había algún día donde había un programa que hablaba de viajes, algún personaje, algún famoso, que presentaba viajes, y presentaba lugares para visía, entonces uno, durante una hora, media hora, veía ese mundo de fantasía, entonces presentaba, casi siempre, en lugares lindos, ¿no? Castro y Monquecarlo, la Costa Azul, y era una cosa rarísima, y uno veía que eso hacían los famosos, los ricos y famosos, y una vez por semana le tocaba verlo en televisión. Bueno, ahora ya tenemos después el cable, el televisión, que nos permite ver televisión las 24 horas del día, y ya empezamos a viajar más personas, porque vemos canales que vemos lugares exóticos, lugares famosos, pero siempre como espectadores, nunca nos imaginamos que nosotros podíamos llegar a hacer esos viajes, eso es un sueño muy lejante. Entonces, bueno, el otro que no es, por televisión, no nos tocaba, no nos tocaba viajar a nosotros, pero en este medio, donde, bueno, muchos de nosotros, de los que estamos aquí, presentes, estamos relacionados con la universidad, gracias a esto, nos tocó en algún momento, la posibilidad de viajar, a muchos de nosotros, gracias a la universidad, porque no hay ricos y famosos aquí, ¿no? Salvo algunas diserciones, pero el resto somos de la universidad. Entonces, claro, nos tocó esa oportunidad, empezamos a viajar nosotros, y eso es lo que queríamos conversar con ustedes y con mi amigo, a conversar las experiencias que hemos tenido, algunas, casi siempre malas, para ayudar a los que no las repitan ustedes, y si ustedes no quieren colaborar, entonces hemos organizado esta presentación como un viaje, este es nuestro itinerario, vamos a conversar de estos temas, ¿cómo comienza y cómo termina un viaje? entonces las de acuerdo a Lucas te toca decir que sí, entonces ya no, uno comienza más o menos en esa secuencia, desde que planea el viaje hasta que regrese. Esto que, las anécdotas de Lucas sí son buenas, pero son modernas, las mías son muy viejas, ya no existen, entonces ya no les va a tocar a ustedes. Comencemos por aquí. Bueno, bueno, para darle un toque de escultura le hemos puesto las frases serias, en cada una de estas que positivas. El cuento es el siguiente, hoy en día, te pregunto Lucas, sacando el reportaje, cuando tú viajaste, sabías a dónde ibas, ¿tenías en mente aquí en Medellín todos los lugares que ibas a visitar después? La primera vez. No, porque era para una isla, entonces que ibas con un segundo es el mar, o sea, encima, ah, rápido un pase. Cuando fue tu primer viaje fue a Tenerife. Pero vos, ¿curioseaste dónde quedaba eso? Bueno, sí, claro, yo viví, porque estaba todavía que existía un grupo de 2009, más o menos, entonces, claro, viví ahí, y había caras bonitas, y para todos ahí, porque obviamente siempre me preocupaba, por parte, pues, estaba ahí, desde donde estabas, en primera, que era, porque era un pinche, este, no te regal, una persona, un muchacho. Pero era ahí, y siempre conseguí, un plan para ir, más en él, entonces, si viví, obviamente, claro, que no vas mal, eso es lo importante que ha cambiado en tu vida, porque ahora sos un pinche estudiante de doctorado. A mí también, recordamos la primera vez, tu primer viaje, mi primer viaje, mi primer viaje largo, cuyos detalles están en un libro, como yo lo traje, hoy sí lo van a querer comprar, pero aquí está, mi primer viaje largo, fue, a la República Checa, estaba en Argentina, en el interior de Argentina, y uno decía, me vuelve a la República Checa, además, el viaje que yo hice, era para ahorrar los dineros, no había compañías de bajo costo, entonces, uno iba a una agencia de viaje, y decía, yo quiero llegar a la República Checa, que es lo más barato que tengo, y así, porque conocimos, un paro desde África, para poder al cuadro oeste, y llegar a la República Checa, cuando yo decía eso, en aquella época, en mi familia, los amigos, estaban preocupados, porque asociaban, que la República Checa, era Chechenia, y en esa época, en Chechenia había guerra, entonces, uno, cuando vamos a lugares, hoy en día, ya no es complicado, en aquella época, hablar de Chechenia, no nos queda, pero hoy en día, si tuviéramos que decir, vamos a Estonia, dónde queda eso, pero estamos conscientes, que es la República, si queríamos ir con lo bajo, ¿cierto? No, no, no era el plan viejo, ya es la República Checa, ¿y con Ciudad? No, no, pero entonces, uno, entonces, la fase de los viajes, comienza, cuando uno se empieza a preguntar, hoy en día, es mucho más fácil, porque tiene la posibilidad, de prácticamente, viajar, sin salir de la casa, y saber, a dónde van a llegar, así que, esta es la primera etapa, conociendo el destino, la segunda etapa, Lucas, aquí todos podemos opinar, todos podemos colaborar, cuando no se preparan las maletas, sobre todo, cuando son los primeros viajes, que ponen adentro de la maleta, ¿cómo te favoreces? Pues, como era mi primer viaje, de hecho, yo era, en mi familia cercana, la primera persona, que salía del país, y me iba a pagar a España, entonces, yo le conté a mi mamá, de verdad, se aprende bien, me aborocaba, 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 como que es grandísimo, ese aeropuerto, y ahí me aborocaba, como cuatro horas, una cosa impresionante, y después de ahí, vamos a tener el hijo, entonces, como cualquier mamá, ¿qué iba a hacer? Empacar de sándwiches, para quedar, eso no es lo que pasa hoy, pero, no, no, sándwiches no, ¿qué vamos a decirle, un sándwich? No, ¿qué sándwiches? Y después de darme el papo, en la maleta, unos puti-putis, y unas con social, con 200 mil busos, que porque allá, además, crecía mucho frío, y que no hicieron unas cosas, y obviamente, los caminocitos y las medias, pues, porque no sabe, el niño con el dedo, los caminocitos nuevos, porque me contó, me contó, me contó, que porque si me pasaba algo, y me contó, con los caminocitos rojos, pero a qué pena, a qué, ya, 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 ya nuevas, y ya, bácticamente, esa fue, y, bueno, según, como que, esto viene a cosas, pero, para el viaje, y, y recuerden, a la memoria, cada uno de ustedes, los mayores, cuando han hecho su primer viaje, qué cosas ponían, porque uno no conocía el destino, no sabía la ropa, no había la comodidad de hoy día, y uno tiene la tendencia, a poner un poquito de más, ¿no?, poner cositas de más, y esa maqueta, o sea, no llegaba a usar esas cosas, y se daban cosas, cosas insólitas, como personas, que pasaban cuando las personas, iban con mucho tiempo, por un año, dos años, así que, llevar más cosas, y no nos quiere, la foto, por favor. No, entonces, que venga tu papá acá, que lo hace mejor, o sea, pintadora, eso no lo había oído, es una cosa cómoda, práctica, por ahí, por los aeropuertos, y Diana, y uno de más, por el A, por el Isabel, hay combustible, cómodo, el viaje también, además uno tiene una tendencia, uno cuando hace el viaje, por primera vez, y se da cuenta, que no tiene maletas, por ejemplo, entonces se va a ir, va a comprar las maletas, pero no compra las marcas, ¿cierto?, va a comprar las maletas chinas, todo eso, pues son las maletas más baratas, las más económicas, las más grandes, entonces uno dice, es algo grande, lo más grande y es barato, entonces compra de las grandes, en las grandes, 20 más cosas, y después han encantado, con las escaleras subiendo, bajando, yo en ese viaje que hice, desde República Checa, que pasé por Moscú, después estuve en España, fueron cuatro meses, yo iba con una maleta, otra gigante, y apenas llegué a Moscú, me tocó caminar por abajo, de los aviones, la pista, en la nieve, con esa maleta enorme, y lo primero que pasó, se rompió la ruedita, o sea, bueno, tres meses andando con una cosa, torcida, gigante, pesada, llena de cosas, porque uno lleva muchas cosas, se han conocido casos, no voy a dar el nombre, de, otra cosa peor, es cuando, la pareja de uno, está en el exterior, y uno viaja a visitarla, porque entonces, ¿qué es lo que hace la pareja de uno? habitualmente, trae mi cosas, trae mi cosas, entonces, muy bacano, en Río Negro, cuando te abren la maleta, en migraciones, uno, abriendo la maleta, cuando ya que va asustado, es otro capítulo, cuando te revisa la policía, y abriendo la maleta, yo lo lleno de toallas higiénicas, poniendo el canal, así como que es natural, que no hay muchas cosas, ropa, ropa femenina, y todo esa cosa, porque también suele haber una tendencia, me han contado, de que cuando uno viaja, entonces compra las cosas acá, porque son más baratas, y dice, un champú, o sea, todas las cosas, también es mejor que ir con la ventajita, entonces, todo eso hace que la carga, no es lo más práctico, no era lo más práctico, cuando uno prepara la maleta, que requiera, no interrumpir, hay que echar a las mujeres, las que empacan todo, no empacan, no llegan allá, y dicen, que ve, tiene el cepillo de dientes, ve, ay, aquí está el champú, ah, te voy a comprar todo, y bueno, también está la ventaja de las mujeres, cuando llegan a otro sitio, dicen, uy, no traje, hay que comprar, pero uno no se olvida las cositas, hay tres cosas que tienen, y es con lo que asocien el índice, o sea, no me da, no me da, no me da, no me da, hay una buena distancia, y entonces, me van a disculpar, si yo soy muy crítico, pero digamos, está bien escrito, siempre ha estado escrito, y después del 21 septiembre fue feor, que hay que ir tres horas antes, y es un buen restaurante. ¿Qué hace normalmente el paciente promedio? Si es para ir al seguro social, hace fila dos días antes, si es para ir al teatro, tres días antes, si es para una oferta de éxito, cinco días antes, pero si hay que llegar tres horas antes del aeropuerto, ¿qué hace? No le da rojo. Entonces, ¿eso qué motiva? Que va en Medellín, y tiene que llegar rápido, a la aeronela. ¿Cómo fue tu primer salida? Algunas veces, pero esta fue hace muy poquito, de hecho, de las que van en fin, que fue de que los aliados, de la tarde. Entonces yo, fue el mío, me iban a subir al aeropuerto, de llegar a las cuatro de la tarde, al lugar que me encuentro, y a la tarde, claro, cuatro, cuatro y media, tanto en Medellín, la autopista era imposible, no había forma, eso, de llegar al ámbito, de la autopista, y claro, cuando me comimos la autopista, me faltaban cuarenta minutos, con el momento en que se vea el vuelo, y yo ya caí, básicamente, ya no voy a llegar, no voy a alcanzar a llegar, y yo, tan pelotudo, y yo, no voy a hacer vida, como en todo. O sea, yo, me voy a lanzar a llegar, y yo, no voy a ir a 20, 60 años, con el empujo, le diré, o sea, pero luego, cuando te quedé adelante, que ni la haces novedo de la tarde, y, te llame, y te llame, y te llame, y no va a alcanzar, pero corra, ya no sé, no va corriendo, en el camino, se va alcalendo la forma, para que no le pite nada, el celular, no quiste todo, una bolsa, no tiráis para los barrios X, corran, ya les corrió la bolsa, la bolsa, la bolsa, la bolsa y yo pasamos, llegué, señor, todavía no me he llamado a Bogotá Típico comportamiento que suele verse, llegar corriendo A nosotros también nos pasó en un pueblo internacional que salía de Bogotá y estábamos en el norte de Bogotá y por mucho tiempo salimos a tomar un taxi y era un viernes, llovía, y aprendimos que en el norte, cuando llegué a Bogotá no hay taxis ni compartidos, ni lo compartimos con otra persona más y era ya ir en el taxi llamando por teléfono a Avianca y avisando de que no llegábamos o sea, como si a Avianca le importara algo, que nosotros estábamos en el norte era un pueblo internacional, o sea, la mejor manera de ir a embarcar un pueblo internacional con ese estado de nervios, cuando uno va a ir con las películas, uno se baja corriendo y se pelea uno con el que va, no, llega a la paleta, llega corriendo bueno, eso fue, y después viene todo lo que sigue en el aeropuerto eso fue lo que ocurrió, ¿sí? entonces cuando uno va para el aeropuerto siempre es complicado entonces, muchachos tengan cuidado, no hay que estar con anticipación siempre es mejor, siempre toca esperar, no hay forma ¿qué es lo que sigue? ahora, últimamente, el tema del control, ¿sí? lo que hace el control porque Luca mencionaba recién, entonces, las carreras que hay que hacer uno ya sabe lo que le espera, pero también a uno le da un poco el susto cuando es la primera vez, porque los policías lo vienen con cara fea yo lo vine con cara fea cuando yo sale lo miran los policías con cara fea cuando llegan cuando uno dice que va a ir en Colombia, ya sabíamos que los niños la separaron costaditos, llevan un cuartito y uno ahí, es notable la actitud que uno toma porque quiere aparecer, quiere aparentar tranquilo y siempre es una intimidad de esos controles, ¿sí? inclusive, algunos, cuando Luca tiene la costumbre, como eran los primeros viajes se ponían todo elegante, no es mejor cosa que viajar todo elegante porque uno se cree que es un actor de cine y vas a estar en la fila 33 en vez entonces se ponen saco, corbata, no me ponían, por ejemplo, reloj así de cadena llaves y bajando, ¿no? en realidad lo es que quizás se pasa tierras y la gente atrás y siempre hay algo que pita y con mi caballero cuando uno abre la madre tiene las cosas íntimas femeninas y entonces tiene que explicar bueno, se forma parte de un programa interesante pero no tuviste ningún drama nunca, ¿sí? pero no me encontraron en ninguna cosa entonces mientras ellos que llaman, yo pase mi maleta y llegaron hasta y tuvimos en ese mismo viaje que nosotros hicimos en Bogotá había sobreventa de vuelo entonces les dejaban pasar a unos a otros no nos quedamos de este lado, la gente se iba a ir y todo haciendo pila empujando y además de todo eso, les estaba teniendo todo sudado, tranquila, aburridos viene la policía y al azar saca personas para hacer los controles ¿a quién sacaron? y me llevaron, conocen el... te tocó conocen el modi ese que uno pasa caminando y te vende cuerpo entero te tocó peor eh, fue TAC, ¿o qué? no, 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 estoy así desde el quinto no, me tocó RAC, me he mandado para RACIOS X porque llevaba supuestamente drogas en la TEC ¿qué crees? después de pasar todos los controles si, si, claro pasé todos los controles y en el túnel que baja la llama avión porque ya sí estábamos adornando había un policía que requisaba solamente a los hombres el policía me sacó a un lado y me requisó me hizo así, ¿usted qué tiene ahí? con la barriga al policía no le gustó mi chiste entonces me sacó a un lado y me mandó con otro policía para RACIOS X entonces decía RACIOS X se hizo una puerta corrediza pero polarizada yo no sabía que había adentro obviamente y cuando se abrió la puerta había una silla y se había una gente sentada y a mí lo único que se me ocurrió fue decirles que de ustedes también traen choc en la barriga ¿o qué? se me acuerdan a la gana de comenzar mi conversación total me pasó por RACIOS X entonces decía es que bueno, venga firme la autorización porque venga firme la autorización pues ya me tomas con RACIOS X yo que no iba a firmar nada es que firme porque no le puede ir y yo sí, y si hubiera estado embarazado ¿qué? pero no me gustó tampoco mucho el chiste ahí vengo, ahí vengo lo tanto ahí firme y ya me dejaron ir y me tocaba caminarme todo el dorado para llegar otra vez a donde era el túnel del avión y el policía que me había mandado me decía que corriera que viaje del avión yo le dije que no te voy a correr pues que me había mandado para allá, que él tenía que esperar y cuando lo pasé por el lado me levanté a barrer y le dije así una cerveza y se quedé hecho bueno, no ver que están dentro de su casa no sé no sé no sé no sé no sé en todo caso en todo caso en todo caso en todo caso uno pasa hoy en día uno pasa caminando y se ve todo el corte así con los nuevos tiene que parar así y que da vuelta alrededor de la uña y eso se ve en pelota y 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 uno desesperado se está porque hay aviones ¿cómo le decían que respiren normalmente? ese muñetito respira normalmente el niño está esperando que mi papá se ponga la madre eso no es real uno va en una chiva se mueve un poco y empieza a griterido entonces en el avión ¿cómo te van a pedir que respiren normalmente? después sumarle lo de salud vida te vas a cortar el momento, está por caer el avión la manga se va a caer, lo que lo podemos poner muy fácil y tiene un amor muy floreante ¿cómo era que se estaba? ¿hay que tirar? ¿hay que tirar? ¿cuánto hay que tirar? yo tiro así y se le cinco hace baño y yo quedo sin salud vida y si no sopro, ¿cuánto sopro? si no sopro, si hace una balsa y no, si bien no tiene la balsa yo no... ¿de dónde sopro? entonces claro, vas a mirar las señales el avión se va a pasar así tranquilito te va a dar tiempo te saca que te coger no, es cierto que no lo puedo inflar adentro saco tranquilo, respiro normalmente me voy con la máscara me voy con la máscara me voy con la máscara una máscara tratada creo que sí, tengo que sacar la máscara para salir afuera ¿cuándo me la saco? salgo afuera, me tiro el agua entonces, uy, dos pimbranos locos y no me voy al fondo corro, ¿no? y entonces esa tironea cosa saca la baliza con una mano y no, alguien tuvo que ver que soplar no, un despedido yo no me imagino que si eso llegara a pasar así uno llega, se baja con la máscara se va colgando colgada en el charreco y envuelta en el tobogán y resulta que el avión se cayó en Boyacá por ejemplo entonces, porque te pones a la olvida y uno no va por el mar entonces, ¿para qué te enseña todo eso? entonces, pónganlo en práctica en el próximo viaje y piensen por favor tpeño tpeño no sí y y no 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 Gracias por ver el video 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 y yo seguro que es astuto dice no cuando llega no hay asiento a ver donde lo acomoda entonces uno se va quedando atrás y va quedando atrás y van acomodando a toda la gente y había una señora a mí me quedó dos personas en el yugo entonces el yugo tenía primera clase en la trompa y clase ejecutiva arriba mejoró entonces yo que en vivo la señora le dije no por favor va a ser usted primero entonces a mí me corta la puerta del avión y dice ah, no te preocupes ya no hay lugar atrás le tocó primera clase señora le cortó primera clase la sexta media y yo y si y este no, yo tampoco tengo lugar y no y la mi lugar le tocó la ejecutiva porque te subí con la caerita yo subí me senté arriba tenía una zapata para mí solo que me hiciera toda esa seña a mí solo la puerta abierta ahí veían los pilotos yo sentado me traje una cosa así con regalitos repitas todo y yo solo me desatarré y yo yo iba a la cama yo iba a la cama yo iba a firmar yo iba a firmar la vista y yo no lo voy a creer cuando yo lo muestre y todo me hizo la seña y iba a capital vivo más feliz del mundo en Madrid a los diez minutos sube otra mujer le dijo algo al oído y la zapata dice señor hay un puesto abajo entonces ahorita que despeguemos se va entonces despegamos y me dejaron ir con la bolsita que es el asunto que llevo yo para que disculpen me dejaron con el bolsito y me tocó ir hacia atrás atrás de todo en un viaje de diez horas llego de Colombia porque hacía muchos años que no ganían a Colombia entonces entonces venía con jugado con fiesta eso es por lo más cerca que estuve o sea cómo se comporta que es lo típico a través de eso aplaudir evidentemente que es cuando la verdad de risa es el que va a Colombia el hueco le sale el patriotismo entonces bueno la experiencia es esa propiedad que son interminables si no toca correr del día son insoportables los niños pasan por estar junto a los niños caca corren corren porque no duelen entonces si uno se sienta al lado la ventana no puede ir al barrio porque tiene que molestar al lado pues si se sienta al lado del medio le pasa con el loco le pegan le pegan le pegan le pegan la mesita te quedan todo todo el viaje un viaje que dice a Buenos Aires lleno de porteños que se iban cortando mal entonces al principio uno empieza la primera hora y dicen ah que eres ubicado que querían que le daban a mis compatriotas a las tres horas que están tirándose cosas cortándose mal y así peleando con la zapata con el piloto con todo el mundo y dicen no que mami no estoy harto a las cinco horas uno ya está y dice hay gente que a mí van a tocar no importa que yo fuera por lo menos todo esto ya no van a correr así que son vamos a tener la ida y la vuelta y por supuesto llegamos a los poderes esas recepciones tranquilas que pasan si no sale así después de todo mariachi fiesta y así se le ha ido por una semana así que bueno el objetivo como digo es dejarme no solo conocer quién la extra sino que en la última instancia se puede volver y ver el propio país con el extrañamiento bueno yo voy a poner este dispositivo porque pensé que esta noche iba a estar solo con Eteo y yo agradecer la presencia del público no sé si quiere agregar alguna más anécdotas pero en todo caso agradecerle porque teníamos más que el ya no me imagino que la voy a pasar yo para ti muchas gracias bueno como siempre para despedir invitarlos la próxima semana el martes viene María Luisa Zopata y Felipe Rodeda con deseen reconocimiento para el desarrollo y el día jueves tenemos un proyecto que llama Caminos Culinarios al que nació el patamar del cielo de lluvia de novas que son las tres chicas Cristina Basto Luz Angela Gómez y Luzsa de Bonsales y Luzsa que está por aquí el terapeuta voluntario de las hercas y un aplauso para el químico de la noche de la noche